Este fragmento fue tomado de un stream de Mao realizado hace un tiempo. Si te gustaría ver los directos y participar en ellos, puedes encontrar el link en la primera línea en la descripción. Ir a los streams es un apoyo increíble para su canal. Mao, mírate el iceberg, colaborativo punto cero. ¿Qué es eso? DeviantArt, aquella página en la que converge, la mayor comunidad artística de internet. A mí me dijeron que en DeviantArt había pura gente bien rara la verga, porque hace muchos años yo les dije, ay amigos, yo tengo una cuenta de DeviantArt que me hice para subir. Si un día dibujaba algo así, me dijeron, na, güey, salte ahí a la verga, güey. Pura gente bien rara, güey, puros furros, güey. Pichi gente bien echada a perder, güey. Así me dijeron, güey, la neta no sé si sea cierto, güey. Por comunidad artística, entiéndase dibujos de furros y patas. Muchas patas. Ok, sí. No creo que haga falta darle una gran introducción a este sitio. Es el sitio web por excelencia para que artistas de distintos rubros puedan compartir su trabajo al mundo de manera relativamente segura. No obstante, como todo sitio en la web, DeviantArt no está exento de historias y personas extrañas que han dejado su paso. El Uriel. Algo bastante obvio para un lugar que lleva casi 22 años de existencia. Este video de ahí... Aunque lo que sí de la página de DeviantArt es que se me hace linda, güey. O sea, siento que... O sea, a nivel frontend, a nivel visual, programación, está muy linda. Me gusta mucho cómo funciona. Digo, ahora ya la cambiaron, pero me gustaba antes que podías como comentar reacciones. Cuando todavía era como toda de color verdecito antes del diseño actual, me gustaba mucho. El iceberg estará basado en la imagen creada por el usuario de Reddit OtherwaysHero2346, aunque reduciendo considerablemente los puntos para quedarnos únicamente con aquellos realmente interesantes, ya que el iceberg creado por este usuario, aunque es bastante completo y deja al menos una explicación de cada punto, llega a ser ciertamente redundante o toca cosas demasiado específicas y de nicho. Así que he decidido simplificarlo para hablar únicamente de lo extraño... De lo extraño. Verga. En todo caso, si quieren consultar su imagen original, les dejaré el link en la descripción. Sin nada más que agregar, comencemos. Es que, güey, en general, siento que... Miren, escúchenme, yo a todos los dibujantes que hacen dibujos y así, los amo mucho, güey. Pero a veces me he metido perfiles de algunos dibujantes que... O sea, no sé, alguien hace un dibujo de mí o de la OneCoin o lo que sea. Y luego ya me meto al perfil de ese alguien, güey. Y de que puros furros en tetas y con un pitote. Digo, no todos los casos, ¿no? Pero ya me han pasado unas cinco veces. Yo creo que digo, ah, este güey dibuja chido, güey. Y ya me he hecho varios dibujos bien perros, güey. Yo creo que lo voy a seguir, güey. Y me meto... Y si está mi dibujo y todo el rollo. Y abajo, puro furro y tetas y una furra amarrada con unas chichotas. Ahí, pura maniacada. Que digo, a la verga, güey. Imagínense, güey. Uno que ya está ruco y se espanta, güey. Como muchos seguramente lo intuyen, gran parte del impacto que la comunidad furry tiene hoy en día es en gran parte gracias a DeviantArt, que en su momento a lo cual mayor número de usuarios interesados en este tipo de arte en todo internet. Dicen que los furros, en caso de que no sepas de qué estamos hablando, son fanáticos del arte que involucra a animales antropomórficos. Dicen que los furros dan buen dinero. Que se les hacen hacer dibujos o, en su defecto, trajes de tamaño real conocidos como pursuits. Es un phantom algo raro, pero objetivamente hablando, creo que de los más tranquilos y sospechosamente adinerados que hay por ahí. Si eres artista, vende dibujos a los furros, saldrás de pobre. Eso explica muchísimo, güey. De hecho, uno de los editores que antes trabajaba conmigo, güey, me dijo que ya no iba a poder trabajar más que nada por la escuela y la universidad y eso. Pero sigue, o sea, ahorita se mantiene creo que un poco de hacer dibujos de comisiones y ya he visto que se ha aventado varios furros, güey. Entonces, la verdad, me siento mal, güey, porque si no que para que él quisiera volver a trabajar conmigo, tendría que ofrecerle mucho más dinero, porque seguramente dibujar furros le deja buena lana. Este güey es un youtuber el cual básicamente se dedica a hacer videos burlándose y ridiculizando el arte extraño o feo que encuentra en la plataforma. Muchas veces, centrando sus críticas en usuarios novatos, lo cual lo ha hecho ganarse mucho odio de parte de otros artistas por considerarlo alguien insensible y extremadamente grosero. Aparentemente, el tipo publicó recientemente una foto de su trasero en su cuenta de Twitter por insert razón aquí. No solo de su trasero, se la debe ver los huevos, ¿no? ¿Cómo le cuelgan? Es el típico ejemplo de tipo bien poliómico e irreverente, que obviamente a todos nos gusta ver. Este es un extraño webcomic del año 2017, el cual toma a los personajes de Zootopia, más precisamente a la coneja Judy y al zorro Nick, los cuales son pareja y un día Judy descubre que está embarazada y comparte la noticia con Nick. Este se alegra inmediatamente, pero ella manifiesta su deseo de no querer al bebé, ya que esto puede ser perjudicial. Es como esos dibujos de perry perdía al bebé y así, güey, pero como que con más talento, güey, what the fuck, güey. Yo pensé que esos dibujos eran como un chiste, güey, pero esto se ve muy serio y se ve como mucho talento y mucho esfuerzo ahí. Es especial tanto para su carrera profesional como para su vida, ya que el posible producto de un embarazo interespecie podría ser fatal. La pareja discute por sus posturas sobre si tener o no al bebé, y sí, lo tuve que leer para poder tener una idea. Es atrayentemente dramático. La cuestión es que este webcomic recibió fuertes críticas, pues se le acusó de tratar de llevar un mensaje pro vida, ya que, en perspectiva, la historia es bastante dura con Judy y de algún modo la hace ver como la mala, o que está decidiendo egoístamente, aunque personalmente creo que es algo neutral, no sé. Ah, lo leyó el caleón y picarón, pinche caleón en lo que anda gastando el tiempo, güey. Lo que no leas por ti mismo para tener una idea, igual es re raro una historia tan dramática con los personajes de Zutopia. Yo, en general, a lo mejor soy como muy señora, güey, perdón. Pero siento que está raro, güey, sexualizar personajes de contenido para niños, güey, ¿sabes? O sea, en el sentido de que está raro, güey, está raro. O sea, obviamente cuando veo un pinche meme de Perry y perdí al bebé, o del pinche Garfield, güey, rompiéndole su puta madre al... ¿Cómo se llama? Al John Bonachón, güey, o algo así, pues me da risa, güey. O me da risa como el Bart Simpson mamado y que enfrente la marcha con unas cetotos, pues me da risa, ¿no? Pero plan serio, sí está muy raro, güey. Saburo X es uno de los artistas más populares y reconocidos del sitio, aunque por razones algo cuestionables, ya que su arte se centra en el hiper embarazo, que es dibujos de mujeres con una enormemente descomunal panza de embarazo totalmente anormal. Los dibujos son raros, como lo pueden estar viendo. Hola, soy fan de cuties y dice que el futuro del arte está en el porno furro. Ah, yo creo que sí, güey. Yo creo que sí, carajo, pues es lo que deja. Pero el sujeto sigue haciéndolos, lo que nos da a entender que es un fetiche de alguna manera atractivo y con amplia demanda. Pero súper embarazadas, súper embarazadas, fatal, güey. Es como... había una... digo, la comparación está de la verga, güey, pero había como un artista famoso que dibujaba como puras personas gorditas, ¿no? No recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero... a ver... Son artistas, pero en diferentes épocas. Este punto hace referencia al actual diseño de DeviantArt, el cual decir que provocó molestia entre los usuarios es decir poco. Probablemente muchos conocieron la página cuando manejaba el antiguo diseño de fondo verde. Botero, ajá. El cual, aunque bastante simple, era efectivo, intuitivo y amigable tanto para los creadores de contenido como para los visitantes. Cuando el sitio decidió cambiar su diseño por este un poco... Ese, ese diseñado me gustó. Un poco más... moderno, entre muchas comillas, provocó una reacción violenta entre los usuarios que consideraron que el manejo de la página se había vuelto engorroso e inutilizable. Y a su vez, haciendo que muchos decidieran finalmente abandonar la plataforma. Sinceramente es un diseño bastante feo e incluso podría ser difícil de manejar en determinadas computadoras. Es que sí se ve moderno, güey, pero es que siento que a veces por darle preferencia a esos diseños como pinches modernos, güey, hacen que todo sea mucho más raro, güey. Si les soy muy sincero, o sea, me gustan los diseños actuales de este tipo de webs. No sé si se dan cuenta que todas las webs como que ya tienen como este tipo de diseños como de pocos elementos. Se ven lindos, o sea, estéticamente lo ves y se ve bonito, pero muchas veces son menos útiles, güey. Me pasó con muchas webs que me parecía que eran súper útiles, güey, todo súper bien organizado. A lo mejor sí había muchos elementos, güey. Se veía un poco burdo, un poco antiguo, pero funcionaba muy bien. Y de repente por darle esa preferencia a hacer como un diseño súper moderno y la mamada minimalista y eso, se vuelve un caos el navegar, güey. Y no solo pasa creo con páginas web, supongo que también ha pasado mucho con las interfaces de consolas de videojuegos, güey, que no me gusta ahora que... Ok, la de Play creo que sigue bien, pero la de Xbox siento que tiene muy poca propuesta, güey. O sea, antes como que las interfaces de Xbox tenían como mucha personalidad, güey, y ahora parecen el puto menudo de una televisión Smart TV, güey. O sea, como que tienen cero personalidad la interfaz de Xbox. También la de la Switch, eh. Con la popularidad de los NFTs, DeviantArt ha tenido que afrontar un aún más pronunciado problema de robo de arte. Algo que si bien es desgraciadamente recurrente, ahora se ha hecho mucho más desafortunado. Pues muchos sitios de venta de NFTs o personas que comercian con estas cosas han optado por robar ilustraciones de DeviantArt para luego venderlo como si fuera una obra propia. Naturalmente sin avisar a los autores y haciendo movimientos demasiado asquerosos. El sitio ha proveído de herramientas para avisar a los usuarios si su arte ha sido robado para ser convertido en un NFT. No obstante, esto no detiene el problema y el asunto. Parece ir para largo, poniendo en riesgo el trabajo de muchos artistas. Es medio difícil llamar a este punto. Seguro que tiene algún término sofisticado en inglés. Pero podríamos referirlo simplemente como inflar. Este es un tipo de arte centrado en inflar, valga la redundancia, diversas partes del cuerpo o todo el cuerpo de personajes ficticios. Una especie de fetiche muy similar al de los hiper embarazos, pero mucho más amplio y extraño, si cabe la posibilidad. Igual, algunos teorizan que este es un gusto perfectamente natural por aquello de que evolutivamente preferimos a mujeres con caderas y glúteos grandes. Yo sabes también que siento, güey, en mi poca experiencia dibujando de tomar clases de dibujo en la universidad, también muchas veces siento que muchos artistas se unen a ese tipo como de cosas. Digo, no todos, pero muchos se unen a eso porque como que también implican como un reto, ¿no? O sea, como que, no sé, tal vez dibujar a tu personaje favorito de esta manera puede ser como un tanto como retador o como propositivo como para hacer algo diferente. Digo, está raro, está raro, pero me parece menos raro que muchas otras cosas, güey, que, o sea, que literalmente dibujar porno, güey. Pero, igual, no está haciendo... ¡Ey, que ole! Ok. Creo que se vienen cosas peores, ¿eh, Lechu? Tífico, ¿eh? Creo que este conocimiento general que el fandom de Sonic es raro y bastante creativo, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de DeviantArt... Ya entendimos que te gusta ese tipo de arte. No, pues no, o sea, pero es que en general cuando tomas clases de dibujo, güey, no todo el tiempo vas a dibujar como retratos, personas. O sea, como que de repente decís de que de dibujar cosas abstractas o los mismos profesores de dibujo te retan para que, no sé, por ejemplo, te dicen que pongas en X posición tu mano y la dibujes así en una pose súper extraña. Y eso es como lo retador del dibujo, ¿no? Como hacer algo diferente. O sea, no hacer la típica mano así extendida porque si siempre estás haciendo lo mismo una y otra vez, güey, pues no vas a ser bueno dibujando, güey. Como que los mismos profesores te ponen como retos complejos para que, pues no sé, seas más habilidoso o más creativo o algo así. Entonces, supongo que eso como de inflar, habrá gente que a lo mejor lo tome como una especie de reto o como de algo creativo o propositivo. Y bueno, habrá otra gente que, pues sí, está raro y que lo vea como un fetiche así de ¡Ay, qué rico! ¡Y unas panzonas! Hubo un tiempo, aunque todavía ocurre, en donde era posible encontrar infinidad de fanarts basados en la franquicia de Sonic el Erizo, los cuales eran fundamentalmente recolores de Sonic y sus amigos. La cosa es que el volumen de estos OCs o Original Characters, según, es que son tan masivos que se volvieron un meme. ¡Y unas tan bien culeros, güey! ¡Qué pedo! Y una rápida se adoptó la idea de que si mueras tu nombre, acompañado de las palabras de Hedgehog, era casi seguro que había un personaje de Sonic con tu nombre. Veamos, José de Hedgehog. ¡Oh! Y bueno, hay un punto similar, pero que ocurre con los personajes de FNAF. Siguiendo con los fetiches raros o arte especial, también tenemos el llamado M-PREG, lo cual son, básicamente, ilustraciones de hombres embarazados, a veces muy embarazados. Hay muchas ilustraciones de esto en DeviantArt, y como es de esperarse, también un fandom bastante amplio. Me gustaría decir que me sorprende, pero creo que, a este punto, a nadie le parece extraño. Bueno, lo raro es que en los Sims te dejan embarazar hombres, güey. O sea, me imagino que porque realmente son como chicas, o sea, como hombres trans. O sea, supongo que esa es como la justificación de por qué en los Sims puedes embarazar hombres, pero... Pues no lo sé, güey. No sé. O sea, la neta, sí como que sí ondea, güey. Estoy seguro que a gran parte de ustedes, como mi audiencia, no hará falta explicarles a detalle quién es Chris Chan. El ídolo del Uriel. El papá del Uriel. Que le hizo las relaciones a su mamá. Este punto solar se referencia a que, en algún momento, tuvo una cuenta aquí, antes de que lo banearan por romper las normas. Si quieren más información, consulten el canal de Shadow o de YaredX. Como mencioné brevemente hace unos minutos, un OC es un... One coin. Original character. O personaje original. One coin. O sea, un personaje que tú mismo creaste... Out context. ...tanto física como mentalmente. Y bueno, un aparente negocio bastante fructífero en Debian Arts... Oscar Ceballos. ...es la venta de estos mismos. Prácticamente, tipos con mucha imaginación... Güey, esos del Isla del Drama, güey. Eran súper cringe, güey. Te lo juro. Me acuerdo que, como una cierta época en YouTube, donde entrabas como a ver un video, y de repente salía como un OC, que ahora conozco ese término, de un personaje de Isla del Drama, y te explicaba cosas, güey. Y era como de... O sea, ¿sabías que el video iba a ser una mierda, güey? Cuando empezaba con un personaje hecho en Paint, como de Isla del Drama, güey. Así todo mal hecho. Diseñan personajes los cuales, luego venden a otras personas, dándoles todos los derechos sobre él, para que puedan usarlo libremente en historias, cómics o cosas así. Algo válido si no tienes mucha imaginación, supongo. E igual, un negocio con mucho más sentido que los NFTs. ¿Qué dijiste, güey? ¿Qué dijiste? El fenómeno de los Closet Species... ¿Qué es eso, güey? ¿Cuál sería la mejor forma de traducirlo? Va muy de la mano con el punto anterior de la venta de OCES, aunque es un poco más específico en el sentido de vender un género completo de criaturas. Por ejemplo, digamos que tú como artista, creas una especie en específico, como, no sé, dinosaurios, con lentes, y pelo largo. La idea, es que podrías venderle este concepto de personaje a alguien más. ¿CP? Para que él sea, ahora, el nuevo dueño de la especie de dinosaurios facheros, y que nadie más lo pueda utilizar. Ah, como los dinosaurios del viejo lesbiano, o no entendía la verdad, no, la verdad no tiene nada que ver. Básicamente, es ceder conceptos de personajes vendiéndolos. Obviamente, esto tiene muchas implicaciones complejas, ya que es realmente difícil reclamar derechos de autor sobre especies de cualquier tipo. Supongo que sobrevive de la idea de que realmente eres el dueño de determinado punto de criaturas. La verdad, tiene menos sentido que la venta de oses. No sé, güey, la neta, o sea, la pregunta es, ¿por qué alguien compraría eso, güey? O sea, plan serio, güey, o sea, no lo digo por, no lo digo de manera de crítica, lo digo porque no lo entiendo, o sea, real no lo entiendo, güey. ¿Por qué, o sea, en qué situación, eh, podrías verte inmiscuido, que de repente digas, ay, voy a comprar una especie, y acá, locochona. No sé, la neta. El Uriel lo haría, puede ser, ¿eh? Este punto es realmente amplio, y muchas entradas del iceberg original, estaban dedicados a casos específicos, y las historias de cada uno de los usuarios populares de... Plan serio, ¿yo lo compro? Yo lo compro porque me gusta imaginar mi mundo con mis personajes. Oye, pues, ¿qué no tienes imaginación? ¿Qué? Pues, inventalos tú. No, no es cierto, la neta, no sé, o sea, lo estoy diciendo de full desde la ignorancia, debe tener algún sentido. Porque entonces ya no son tus personajes, ya son los de alguien más. Que ya no están con nosotros, son realmente diversas, y en muchos casos, lamentables. Pondré como ejemplo, al usuario... Pero no sé dibujar. Oh. No entiendo. Dima your boss, especializado en la escritura, el cual estuvo activo en el sitio, de 2011 a 2013, siendo en este último año, cuando fue diagnosticado con cáncer, y pereció al poco tiempo. Un amigo suyo dio a conocer la noticia, y mucha gente resintió su partida. Hoy en día, ver su perfil, da una mezcla de tristeza y felicidad, pues a pesar de las circunstancias, se dedicó a compartir su pasión, con la comunidad de DeviantArt, hasta el último momento. Oh. No sé cuál será la fijación de gente, con ideas extremistas, con relacionarse al arte de internet. Pero el caso es que... ¿Verdad que sea la virga? Convergen algunos grupos, con esta clase de ideologías. Es que, yo creo que por culpa de estas madres, güey. Ah, fuck, es que no son solo ellos, o sea, como que son estos güeyes, los furros sexualizados, y otras corrientes, güey. Como que mucha gente ve como que a los dibujantes como... Un sector súper raro, güey. Y a veces como que ponen a todos en el mismo saco de... ¡No mames! ¡Eres dibujante de internet! ¡A la virga, güey! Los cuales, cuando no están compartiendo sus dibujitos de Mario y el Pony, están doxeando e intimidando a otros usuarios, y en un todo, actuando como una pandilla de ciberbullies, tan rudos, como lo pueden ser sujetos extremistas, que viven con sus madres, pues. Este es uno de los fandoms más extraños de los que, irónicamente, he visto crecer a lo largo de los años. ¿Qué no? ¿Estos eran como de memes nada más? ¡Ey, cole! ¡Gracias por la cartita! ¡No este nada más era así como full memes! Los country humans derivan de las country balls, que eran post-comics, donde los países eran representados por bolitas, y se hacían chistes con respecto a su historia, o situaciones específicas. ¿En qué momento se convirtió en esto, güey? Los country humans son la evolución de esto. La cuestión es, que se ha generado bastante polémica, por la forma en la que estos seres son utilizados, pues, recurrentemente, los country humans de Rusia y Alemania, son representados, respectivamente, como estereotipos comunistas o nazis, por poner un ejemplo. Igualmente, han sido utilizados para hacer viñetas con mensajes de esta naturaleza, lo cual ha provocado la molestia de muchos usuarios, por generar polémicas muchas veces innecesarias. Esta es mi apreciación. Si alguien en los comentarios puede dar un mejor trasfondo, es bienvenido. Nah, pero, pues, igual ya nos sorprende, o sea, yo creo que, o sea, un güey así random con tendencias racistas, güey, podría agarrar cualquier cosa, güey, para darle un contexto como así, ¿no? La neta, ni idea, güey, si el calión no le, no le supo así muy bien al fondo, güey, pues yo tampoco, la neta. Estoy viendo que dicen que shippean países. Hmm. No sé, siento que, sigo pensando que hay cosas peores, güey. O sea, esto siendo que no me, digo, salvo como lo racista o eso, no me parece tan raro, güey. Igual diría que lo más normal de los country humans son esos dibujos de ships extraños, pero no estoy seguro si normal es la palabra que estoy buscando. Moorlogic One, o también conocido como The Wonder Red Guy, es un usuario al cual la palabra peculiar le queda extremadamente corta, pues saltó a la fama hace algunos años cuando se descubrió que había gastado una fortuna encargando un montón de imágenes de mujeres blancas, adineradas, con senos grandes, comprando pan Wonder Bread. Wow. What the fuck? Pero, a ver, o sea, entiendo, no sé, que a lo mejor tienes como un crush con alguien que no existe y mandas a hacer un dibujo de alguien muy sexy que solo existe en tu imaginación. Eso lo podría entender. No lo haría, pero lo podría entender. Pero, ¿por qué el pan, güey? Justamente eso. Un montón de ilustraciones las cuales iban sobre mujeres adineradas y sexys que hacían cosas que de alguna forma tenían que ver con pan y ocasionalmente haciendo cosas terribles como deforestar bosques o patear pobres. Pero, básicamente, eran mujeres ricas con pan. Por si esto no fuera suficiente, el tipo era mucho más extraño aún, pues cuando algunas personas se pusieron en contacto con él, notaron... Ahora, también pienso que ha de estar bien cagado, güey. Tener un chingo de dinero y pedir comisiones bien pendejas artistas, güey. Así de que tener... Imagínate que estés podrido en lana, güey. Y llegas con un verga que ves que digo, Javier, mira, güey, vas a hacer acá un pinche Mickey Mouse, güey, pero así bien mamado, güey. Y enfrente, güey, va a estar así la mascota de las chivas bien mamada, güey, y se va a estar besuqueando a la Mimi Mouse, güey, y el Mickey así bien enojado y con las manos ensangrentadas a la verga. O sea, siento que estar bien cagado, güey, porque es como ser un artista, solo que tú no llevas el proceso artístico, pero artista en la mente, así para pedir una pendejada, güey. Que esas imágenes, más que un gusto extrañamente específico, eran su vida entera. El tipo te... Oh, estaría bueno hacer un video de eso, de pedir comisiones de mierda, güey. Tenía una obsesión la cual combinaba con ideas políticas y perspectivas sociales bien claras por llamarlo de alguna forma. Lo más destacado de este individuo es que en algún momento le solicitó una comisión o dibujo por encargo, pues, al mismísimo Shatman, un artista reconocido por sus dibujos cochinos y degenerados. Nadie sabe qué pidió exactamente, pero Shatman rechazó el trato, así que se teoriza que debió ser algo demasiado extraño, incluso para un artista tan transgresor. Si quieren más contexto, les invito a ver el video de mi colega Shadow, que lo explica más a fondo. Este punto hace referencia a aquellas extrañas pero conocidas imágenes de gente que se toma fotos y luego les hace un edit colocando personajes en la serie My Little Pony. A la verga, no eran memes, güey. A la verga, güey. A la verga, yo pensaba que estos eran de bromas y de chiste, güey. A la verga. Yo pensé que las imágenes de un güey todo random abrazando a una mona china eran memes, güey. Como si estuvieran pasando el tiempo con ellos en el mundo real. A la verga. Pero en honor a la verdad, quizás debería estar más arriba en el iceberg. O sea, pero si son en plan serio. O sea, es que no entiendo. Este es otro usuario chistosamente particular, el cual se hizo conocido por su más que considerable cantidad de dibujos de trazos no muy profesionales. Pues acá tenemos a los censores, güey. Y hasta le dimos mod. Pero que se centran en mujeres de caricaturas en general en situaciones bondage. Quitan a este verga, pongan a los censores, güey. Al Chris Verde. Esto no es nada, la verga. Esto no es nada, güey. Probablemente me estoy jugando a la monetización con este único punto, pero grande el tipo, ¿no? Qué imaginativo. Nivel 4. Oh. Notoriamente, una de las historias más oscuras ocurridas dentro de DeviantArt es la protagonizada por la usuaria Snoopy Femme, o conocida por su nombre real, Lindsay Sovarnard, quien en 2015, en compañía de Randall Shepard y James Gamble, se habían puesto de acuerdo para realizar un terrible tiroteo en el centro comercial Halifax, en Nueva Especia, en Canadá. Resumiendo gran parte de la historia, la cual podría de repente ahondar en un video, Lindsay pretendía abrir fuego contra los ilegales que encontrase en el centro comercial, entendiéndose por cualquier persona que se viese de una etnia distinta. Sin embargo, el asunto convenientemente se echó abajo cuando la policía recibió una alerta sobre los posibles hechos, a lo cual le siguió el descubrimiento del cuerpo de James Gamble con una herida de bala autoinfligida. La investigación rápida y efectiva llevó a la detención de Sovarnard y Shepard, quienes ya tenían listas sus armas para el ataque. ¡A la virga! Cuando se le preguntó a la chica los motivos, dijo que tenía que atender a lo que ella consideraba una guerra racial. El caso realmente no tiene mucho que ver con DeviantArt, al menos de inicio, salvo el hecho de que Lindsay tenía una cuenta y aparentemente había adoptado sus ideas extremistas en grupos de la propia web. ¡Eh, güey! ¡Cómo hay gente bien enfermilla en el mundo, güey! ¡Qué pedo! ¡A la virga! Esa mamada así me malviajó, güey. O sea, estas cosas han pasado antes, ¿no? O sea, pero lo que está raro es que pues sean usuarios, o sea, que no sea como un güey random súper raro de la deep web, así como súper misterioso, o sea, como que lo raro es encontrar este tipo de agresores en lugares que teóricamente son sanos, como DeviantArt que es una página de dibujos o en páginas de memes, lugares que tal vez no lo son, pero en teoría deberían ser sitios como sanos. ¡What the fuck, güey! ¡Qué horror! Un punto relacionado a lo primero que vimos en este video es como aparentemente el sitio está muriendo poco a poco. DeviantArt ha dejado de ser el punto de referencia para que los artistas compartan su trabajo, pues muchos de ellos se han marchado a otras plataformas que ofrecen mejores herramientas y resguardo a sus obras. La popularidad de DeviantArt está cayendo a un ritmo acelerado. ¿En serio? Es una sombra de lo que solía ser. Antes sí era como el estándar de dibujantes, era como el estándar de DeviantArt. Bronco6666 es un usuario el cual recientemente ha llamado la atención de la comunidad de la página. ¿Sube como memes? Pues es ciertamente extraño y difícil de explicar. Su galería parece estar conformada de un montón de fotos de criminales, nombres sobrepuestos en imágenes o memes usando nombres de usuarios con frases con poco sentido. Realmente está lejos de ser uno de los usuarios más extraños del sitio, pero realmente es casi imposible entender lo que publica, aunque a opinión personal parece tratarse solo de otro chico Eji haciéndose el misterioso. Sí, yo también pensaría tal vez eso, güey, que de repente hay gente con un chingo de tiempo libre, güey, y que anda haciendo pura mamada, güey, o sea, pura mamada así de eh, güey, vamos a hacer algo acá bien raro, güey, bien maniaco, güey, o que agarra a sus compas y les hace dits o no sé, güey, o sea, no siento que sea nada raro, o sea, no creo, no siento que sea nada como tan turbio, güey, hay que ser como alguien con demasiado tiempo libre y a lo mejor es como no sé, como una broma local entre sus amigos o algo así. Llegando al punto final de este iceberg tenemos el caso de Randy Starr o Andrew Blaze como prefería que lo llamasen, autor de un tiroteo en el supermercado local Waze donde trabajaba llevándose consigo a tres compañeros de trabajo y finalmente acabando con su vida. El caso con este sujeto es su extrañísima obsesión con el personaje de Amber de la caricatura Danny Phantom dedicándole un sinfín de dibujos e incluso animaciones de versiones alternativas de Amber y de él mismo como una chica fantasma del mismo estilo creando incluso una banda ficticia llamada Amber Ghost Squad. El sujeto era un ferviente seguidor de lo sucedido en la escuela Columbine y pretendió replicarlo en su trabajo dejando, además de su extraño arte obsesivo sobre Amber un puñado de videos registrando sus intenciones. Tengo un video en mi otro canal hablando profundidad del caso para que puedas comprender un poco mejor la situación. Básicamente era un sujeto extraño pero que resultó ser definitivamente peligroso. A la verga, güey. No sé, siento que este tipo como de perfiles de personas son los que luego más miedo dan en la vida real, güey. O sea, como que se ven como aparentemente tranquilos, como que están ahí en su habitación, son dibujantes, tienen unos gustos un poco peculiares y no sé qué. Pero resulta que terminan haciendo una cosa súper turbia, güey. A la verga, o sea, pero... O sea, siento que cualquier persona que lo hubiera visto así por la calle y eso, hubiera dicho ah, pues es un... No sé, o sea, digo, igual no lo conozco pero como que no lo hubiera imaginado, güey. A la verga, güey. Me dio miedo. Y es así como llegamos al final de este iceberg. He de insistir en que decidí tomar los puntos más interesantes del iceberg creado por el usuario OtherwiseHeron2346 para la creación de este video. De todos modos, además de dar los debidos créditos, te invito a ver el iceberg completo con sus explicaciones en el link que encontrarás abajo en la descripción. Creo que será difícil poder ver a DeviantArt de la misma manera. En fin, espero que el video les haya gustado. ¡Fuck! Está bien turbio. ¿Estuvo esta zeta? Güey, pues no sé qué esperabas, güey, si está bien turbio a la verga, güey. La neta, en mi caso, todos los datos sí se me hicieron de verga, güey. Verga, esto está muy cabrón. A la verga, güey. Pues qué verga esperabas, o nombre a la verga. Pues qué más querías, güey. No sé qué fue del DeviantArt. A ver, déjenme iniciar sesión. Oye, te cobran en DeviantArt, Core Membership. ¿Qué carajo es eso? Username. Uh, no me acuerdo de mi contraseña, güey. A ver si latino, güey, de pura cagada. Ah, no mames, la tenía la primera, güey. Qué pedo, la tenía la primera. Bueno, igual no es necesario, ¿no? Igual no tenía que iniciar sesión para... A ver, vamos a buscar acá el Mau, güey. A ver, qué han hecho del... No hay Rule 30. Ah, mira. El Mau, acá. El Mau. El Mau. No hay nada. Ah, mira, sí. El Mau. Ey, esta era, subo hace un chingo de tiempo, güey. Nos hacía un chingo de dibujos y así. Quién sabe si todavía seguirá por ahí en la comunidad. Este dibujo era la foto de portada del primer grupo de Facebook que teníamos con Uriel y Publo y Ryder. Mira, pues sí, sí hay un par de cosas. O sea, hay de que tres dibujos, güey, pero está lindo, güey. A ver, busquemos Publo. Debe haber algo, güey. Sí, mira, hay más. Publo 3D Minecraft Wallpaper. Espera. Bueno, por ahí me salió otro mío, güey. OneCoin Crew. Está un poco raro, güey. Mira, hay varios dibujillos. Nice, güey. Nice, nice. Nice, true. Qué bonito. Está lindo, güey. A ver, ahora, alguien que sí, el Rubius, güey, del Rubius va a ver un vergo, un vergo, ¿verdad? Y de Edith, a la verga, güey. Estos Ediths, me hacen bien raros luego, güey, como que no entiendo qué rollo, güey. Se me hacen bien marciano, con cuidado, hay porno en DeviantArt. Oh, shit. Oh, shit. Puedo hallar porno. A la verga, güey, ¿qué es todo esto, güey? Son como puros Ediths, de esos así, bien rarones, güey. ¿Sabe, güey? Pues no, no sé, se ve tranqui, de momento, eh, de momento, tarde o temprano, nos vamos a encontrar con algo bien perturbador a la verga, pero de momento, se ve tranqui, a la verga, güey, todo censurado, pero a la verga. Ah, pero pues ahí afuera, no sé, tan raro como, como esperado, o sea, sí esperado de que dibujos así, tirándole un poco a Rule 34 y eso, o sea, no a Full Rule 34, porque entiendo que ese no es el sitio para ello, pero como que más tirándole a eso, güey. No sé, ¿eh? Se, parecen pósters de quinceañera caliente. Yo quiero este póster en mi cuarto, amigos. ¿Qué opinan, güey? Tiene a todos mis ídolos, Rubén, Doblas, Gundersen, Mangel, Miguel Ángel, Alusu, Alanita, y luego tiene aquí a los One Direction, pero no más a los guapos. No, pues mentira, el más guapo es el Saint Malik. Yo esto lo voy a poner en mi habitación, amigos. Mira, este, este quiero que sea mi nuevo póster, güey. Amor Rubel Ángel. Qué bonito, güey. Qué bonito a la verga, güey. Busca el Hidrosilver. Nada más, es que va a estar el Hidrosilver, güey. Pues, eh, la neta, pues se ve tranqui, güey, se ve tranqui, güey. O sea, siento que el problema es que, pues es una comunidad tan grande que, o sea, seguramente el 95% de la gente es bien tranqui, güey, pero hay un 5% muy turbio que es, pues el cual hace que se hable, ¿no? De la comunidad de Debianart y todo ese rollo y de dibujantes y así. Tensiquiller dice que Mabu jalas a hacer una paja grupal viendo R34 de OneCoin. A la verga, no, güey, quisiera morir, güey, quisiera morir, güey, no, carajo, güey, el death. Ya llegó el, no hay ni uno, eh. Juan S. Guarnizo. Ah, mira, si hay varios. Guau, amigo, pero qué talento.